Necesito hablar con alguien con respecto a esta serie, no sé qué van a pensar, pero yo sé que Marta está mal, sé que es una acosadora, no dudo de que tenga todo este récord criminal, no dudo que haya hecho todas las cosas que mostraron en la serie, pero Donnie, Donnie, el protagonista de esta serie, ¿está peor que Marta o Marta es peor que Donnie? Porque yo no entiendo realmente qué es lo que está sucediendo acá. Me gusta la serie porque si bien es cierto, te hace empatizar con cada uno de los personajes, sobre todo con Donnie, sobre todo con Marta en momentos, pero esto en un contexto de la vida real y que pasó en la vida real, valga la redundancia, es como que en el momento que yo conozco una persona y me siento acosado y yo investigo a esta persona y tiene un récord criminal, automáticamente hay que colocarle una orden de alejamiento. Pero es que acá hay varios elementos que influyen en Donnie, o sea, él realmente, él quería ser un comediante, tenía muchas frustraciones y de alguna manera Marta alimentaba su ego. Marta lo miraba como él quería que la gente lo mirara. Entonces, esto se vuelve como en una relación simbiótica, tóxica, tétrica y bastante horrible. Eso solamente basado en la relación de Donnie y de Marta, sin mencionar a Darien, el otro comediante que abusaba de Donnie. No sé, esto está súper loco. Creo que te hace ver esta serie de una perspectiva diferente y dices como que aquí no hay ni malos ni buenos, solamente gente rara y complicada, como lo dijo el mismo creador de la serie. Y el mismo actor de la serie. Entonces, no sé qué opinan ustedes, pero es una serie que te deja una sensación extraña. No sé si es ansiedad, no sé si es asco, no sé si es perturbación, no sé si es morbo, pero tengo la necesidad constante de investigar. Quiero saber más de la vida de Marta, quiero saber más de la vida de Donnie, quiero saber más de Darien. Entonces, este final tan random, o sea, Donnie se convirtió en Marta, o él siempre fue así, o de tanto que convivió con Marta y tanto que Marta lo acosó, esto se volvió una costumbre y ya necesitaba la atención de ella. Porque, debido a que este hombre básicamente no tenía la atención de nadie, vivía en la casa de la mamá de su exnovia. Sus padres no es como que estuviesen muy pendiente de él, por lo que se muestra en la serie. Sus compañeros de trabajo tampoco es que eran sus más íntimos amigos. De alguna manera, de alguna manera como que sí le agarró cariño a Marta, Marta realmente da miedo. O sea, a mí, la actriz que interpreta a este personaje lo hace extremadamente bien. Pero no sé, me dejó como que sensaciones extrañas. Siento que quiero hablar con alguien sobre esta serie. O sea, estoy como investigando más sobre la vida de Marta. O sobre Fiona, la que está por allí. Y no sé, no sé, no sé, no sé. Ni siquiera puedo tener como que un final explicado porque no entendí nada. Porque lo peor es que quien interpreta la serie, el actor de Donnie, pasó todo esto en la vida real. Y al dejar este final, quiere decir que él hasta el sol de hoy sigue escuchando la voz de Marta. Como para calmarse. No sé, no sé. No entiendo qué está pasando. Este, es como que o no entendí el final. Porque realmente, en el fondo, Marta simplemente quería ser necesitada. Pero es una persona mitómana, una persona peligrosa. Pero a la vez, Donnie permitió muchas cosas. No sé, necesito más información. Ando totalmente perdido. Y las escenas son bastante pétricas. No me quiero ni imaginar lo que pasó en la vida real. Sobre todo, entre Donnie y Darian. Y cómo él también, sabiendo todo esto, lo permitía. Incluso el mismo Donnie como que empieza a tener una gran confusión. Con hombres, con mujeres, con todo. De tanta mano y abuso que recibió. No sé, Dios mío. Los leo. Quiero saber sus comentarios. Necesito opiniones. Necesito información. Necesito hablar con personas que hayan visto esta serie. Urgentemente. Necesito hablar con personas que hayan visto esta serie.